¿Qué es unión? Unión es un átomo que pierde o gana el electrón Un átomo jamás en la vida Bueno, jamás en la vida Con la radioactividad sí, pero como nosotros no es la radioactividad Jamás en la vida va a perder protones ¿Vale? Lo que pierde o lo que hace para relacionarse con otros Es perder y ganar electrones ¿Vale? Los pierde o los gana Entonces le llama Catión Un catión es un átomo que pierde electrones Se le escapan Pero le interesa Y un anión Gana electrones ¿Vale? Entonces El catión más simple que hay El hidrógeno Positivo ¿Qué le pasa al hidrógeno? El hidrógeno es un protón y un electrón dando vuelta ¿Vale? Si pierde el electrón ¿Qué se queda? Se queda un protón ¿Y qué carga tiene? Una Positiva Antera, neutro Más una Más una Menos una Cero Pero si se va el electrón Se queda solo Y tiene una carga positiva De ahí el más Ahí no Ahí no viene Vienen los ejercicios Y ya está No viene en ningún lado más Entonces Si pierde electrones El catión queda cargado positivamente Si pierde cargas negativas Al final va a tener más cargas positivas que negativas Uno común El litio El litio normal es así ¿Cuál sería el número atómico? El número atómico es 7 No El A No, es Z A todo el mundo le pasa lo mismo El 3 Al principio todo el mundo dice No, no No ¿Cuál es el número básico? El 7 ¿Cuántos protones tiene? Los protones en la B Son 3 ¿Cuántos neutrones tiene? 4 Muy bien ¿Cuántos electrones tiene? ¿En teoría 3? Sí Luego hay El catión del litio es este Litio más Entonces los ejercicios te ponen este Y te dicen ¿Cuántos protones, neutrones y electrones tiene? Pues tú dices Bueno Esto es lo mismo Protones 3 Neutrones 4 Adiós ¿Y electrones? ¿Y electrones? Si tiene un más ¿Y el de uno? Dímelo Pues tiene dos Ya está Si tú restas 3 menos 2 Uno Que es la carga positiva que tiene Vale Si tiene un más ¿Y el de uno? Si tiene un menos Ahora lo veremos Vamos a ver calcio Que el calcio es otro Muy común Un catión El calcio es 20, 40 Lo vemos aquí arriba El calcio normalmente es una cosa así Entonces tiene 20 40 Tiene 20 protones 20 neutrones Y 20 electrones ¿Vale? Pero tú en la naturaleza O cuando se mezcla Te puedes encontrar esto El calcio con dos cargas positivas Entonces en principio Bueno Con respecto al número de protones y neutrones El núcleo no se toca Pero ¿Qué pasa? Si tiene dos cargas positivas Es que ha perdido Dos electrones Entonces tiene realmente 18 ¿Vale? Venga ¿Lo copia o no lo copia? Sí ¿Seguro? Entonces paro Y luego ¡Gracias por ver!